Es un tema muy importante, en la universidad de mi nombre, mi nombre es Rufel Cáceres, Magisteria en gestión integral, seguridad, medio ambiente y calidad. El tema, y creo que el día de hoy, es un tema que no pasa a desapercibir en nuestras empresas en todas las actividades que nosotros podamos realizar. Entonces, vamos a comenzar con este curso. Quisiera, por favor, que todos participemos abiertamente, conversemos sobre el tema, aunque aún todavía hay muchas empresas faltas, todavía hay que implementar este tema. Lo implementamos por copia o por querer solamente pasar el momento y realmente no le damos la importancia que debe ser a este curso. Vamos a verlo ahora. Quisiera comenzar el curso con este tema, sobre las estadísticas de accidentes mortales que hay hasta la fecha. Si nosotros podemos ver el cuadro, a la fecha tenemos 21 accidentes mortales hasta el mes de julio. El mes de agosto también ha habido accidentes mortales. Entonces, todavía ya, esta es la fuente del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos este registro. Para comentarles, el año pasado hemos terminado con 27 accidentes mortales. El 2017 con 41. El 2016, 34. Y vemos que nuestro índice de accidentes no ha mejorado mucho, que digamos, ¿no? El 2018 todavía mantenemos un 27. Y aún estamos a mitad de año, porque así decirlo, ya nos falta cuatro meses para terminar. Y todavía el accidente, los accidentes mortales son elevados. Esto es solamente sin minería. Si yo veo el tema de construcción, como ya lo mencionó hace un momento, el licenciado, también tendríamos que asombrarnos, porque hay más accidentes mortales. Hace dos días, acá en la ciudad de Boncayo, he escuchado una noticia de un trabajador sepultado, cuando estaba trabajando en una zanja, fue sepultado por material. ¿No? Hace dos, tres días atrás. Entonces, es algo que nos alarma. Y todo, ¿por qué? Justamente porque no estamos viendo el curso que vamos a llevar al día de hoy, el tema del índice. ¿Ya? Bueno, comentarios. Aquí claramente es visible que la mayoría de los accidentes comienzan con mayor frecuencia a los primeros días o primer mes del año, luego en el mes de julio y también a finalizar el año. Siempre es esa frecuencia y esa, hay esa probabilidad de que hay más accidentes en esos años, en esos meses, perdón. ¿Por qué será que esos meses son más críticos? ¿Por qué será enero, febrero y julio, junio, julio y al finalizar comienzo y diciembre? ¿Por qué se da esa frecuencia? Por las fiestas maridencias. Por las fiestas maridencias, ¿no? Esto muchas personas o muchos gerentes no lo captan. Sin embargo, en el ingreso donde estoy, lo que se hace es hacer un par de nuestras actividades cuando hay días festivos. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente el personal, ¿qué piensan? ¿Qué piensan los trabajadores? Están pensando en salir, estar en familia. O si no salieron, están pensando que cómo estarán, qué estarán comiendo. Si ahora llegaba mi tío, mi mamá, mi primo. Están en eso, ¿no? Están preocupados. ¿Ya? Entonces, es muy importante manejar estas fechas. Las empresas estilan, hacer un plan de acción para el personal que se quede. Definitivamente no se puede dejar salir a todos, ¿no? No se puede dejar porque la minería, la construcción tienen que continuar, ¿no? En el sector público creo que es muy diferente porque sí o sí los días festivos, pues para la visa, ¿no? Y es un día feriado. Pero en el caso del sector privado tiene que continuar porque sus ganancias no las pueden perder. Entonces, ¿qué optan las empresas? Hacer un plan de acción. Un plan de acción para ese día. ¿Qué van a hacer ese día? De repente el trabajo ya es más pausado, ¿no? Y se hace alguna calidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que con estas estadísticas vemos que el panorama aún así se ha implementado. La ley 29.783 todavía se ve que no hay grandes cambios, no hay grandes logros. ¿Por qué todavía nos falta concientizarnos mucho en el tema de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles? Entonces, ¿ya? Vamos a pasar a ver ya un gráfico, ¿no? ¿Cuáles han sido los accidentes mortales en minería? Los porcentajes que tenemos desde el 2000 hasta el 2019. Lo que podemos ver es que el desprendimiento de rocas en la minería es lo más fuerte. Para los que trabajan en minería este es un riesgo crítico, ¿no? También tenemos golpes por vehículo motorizado, tránsito. Se ha visto en muchas empresas. Último pasó de un... bueno, Morococha. No sé si ustedes conocen Morococha. ¿Ya? Pasó que a un trabajador el bus de transporte lo atropelló, ¿no? Entonces, parece que nos estamos desenfocando anteriormente al desprendimiento, gases, pero ahora está cambiando, ¿no? Estamos controlando algo, pero siempre nos estamos también descuidando desde otro punto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy justamente viene a ver eso también. Cómo vamos a mejorar esa percepción, cómo vamos a mejorar la identificación de peligros, ya sea por actividad, por proceso, cómo vamos a hacer, ¿no? Por puesto de trabajo. Siguientes caídas de personas, también aquí cerca, hace dos meses atrás, también hubo un accidente, ya, por caída de personas. En Lima hubo accidente, en una construcción, donde cayeron y fallecieron personas, ¿no? Y se veían imágenes donde el personal está ya atendido en el suelo, ya, y no saben cómo auxiliarlos, ¿no? Lo siguiente que tenemos en la estadística con más alto índice, el atrapado por derrumbe, deslizamiento, suplada mineral o desmonte. Y por último, bueno, también todavía se mantiene lo que es intoxicación, asfixia por, en este caso, gases también, ¿no? Ya, ya, esto por ejemplo, el P1 se dio hace cuatro meses también, que se han gaseado también personal. Entonces, esto preocupa bastante, preocupa. Si nosotros identificamos más accidentes, tanto en la construcción, en otras áreas, en nuestra vida cotidiana, podemos notar de que falta bastante concientización en el tema de la identificación de peligros, ¿ya? Acá hay otro gráfico que nos muestra las estadísticas también, de forma, por empresa, ¿ya? Empresa contratista minero, ¿ya? Que es representada por color morado. Empresa conexa, de servicios, color verde. Empresa minera, plomo. De color plomo. Bueno, si yo preguntara en esta sala, ¿por qué el índice de accidentes es más con la empresa contratista? ¿Por qué será? Si ustedes ven aquí, el color plomo, es también alto, ¿no? Pero es más lo que tiene la empresa contratista minero. ¿Por qué será? ¿Cuáles serán los motivos? Forman parte de la mayoría de los trabajadores. ¿Ya tienen mayor fuerza laboral? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería otra causa? ¿Por qué hay más accidentes contratistas que del titular minero? Cuando hablo titular minero es la empresa más, ¿no? Y los contratistas son los que ingresan a hacer las labores, ¿no? Propias, ya. Explotación, no sé, ¿no? Y los de servicio son los que ayudan. Por ejemplo, comedores, no sé, hoteles, servicios de transporte, limpieza, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá más accidentes aquí? Porque en la contrata minera se encarga del trabajo en sí, como usted lo dijo, ¿no? Así es, se encarga de la explotación en sí. Están, como dicen, en el punto de riesgo, en la zona de riesgo, donde hay más movimiento, por así decirlo. El personal de empresas generalmente ya están en puestos fijos, ¿no? En la planta, activando algunos controles, de repente, ¿no? Tienen un menor riesgo. Si usted ve a un contratista minero, por ejemplo, un contratista o una empresa con EXA, por ejemplo, ellos son los que hacen el trabajo en altura, van a construir algo, ellos son los que están en el andamio. Un trabajador de misma empresa o titular, difícilmente va a estar en esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que son una de las razones por la que el índice de accidentes de las empresas contratistas es mayor. Ya, aparte de eso, también las empresas, bueno, el titular minero a los trabajadores lo tienen más motivado, creo que están más tranquilos por la estabilidad que tienen ellos, ¿no? No están con el mismo pensamiento del trabajador contratista que dice, ¿no? Ya falta un mes y ¿dónde me voy a trabajar? Falta dos meses y ya me tengo que ir a otro lugar. Entonces, está con ese pensamiento, ¿no? Tengo una deuda y se acaba mi proyecto y ¿cómo hago ahora? ¿Cómo voy a pagar? Entonces, está en ese constante pensamiento. Yo creo que también podría ser una de las dos. En el día de hoy vamos a tratar, entonces, podemos repetir el IPER-C. ¿Qué significa? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Ya? Pero antes de nosotros poder entrar de lleno en lo que es el IPER-C, tenemos que conocer primero qué es lo que vamos a tratar. ¿Ya? Primero vamos a conocer la base legal. ¿Dónde encuentro? ¿Quién me pide el IPER-C? ¿Quién me está solicitando? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Quiénes lo tienen que hacer? ¿Qué dice la norma sobre ese tema? ¿No? ¿En qué casos debo hacerlo yo? ¿No? Conocer los conceptos básicos. Si yo no conozco qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un control y qué es una consecuencia, no sé diferenciarlo, lamentablemente yo no voy a poder hacer un IPER-C. ¿Cierto? Conocer y entender la metodología del IPER-C. ¿Cuántas metodologías de IPER-C habrá? ¿Sabemos? ¿Habemos visto? ¿Tres? ¿Sí? Ahí vamos a entrar ahí a detallar un poco cuáles son las metodologías y cuáles son las que usted va a utilizar. ¿Ya? Conocer los tipos de IPER-C. ¿Cuántos tipos de IPER-C habrá? También hay que conocerlo. Hay que dominar la elaboración de cada uno de ellos. En esta oportunidad, bueno, anteriormente terminamos este curso, pero no hemos tratado sobre IPER-Línea base. En esta oportunidad vamos a tratar de cómo usted va a realizar su IPER-Línea base, que es necesario, es auditable, y es más, la norma nos dice que la IPER-Línea base debe estar en un lugar que sigue, debe estar presentada, y no, antes de todos los trabajadores que puedan saber, conocer sus peligros. ¿Ya? Y en los ejercicios de repaso que también ya vamos a entregar. ¿Ya? Vamos a la normativa. ¿Ya? Vamos a ver, primero siempre, por la ley madre, que es la ley de seguridad, de salud en el trabajo, en este caso, la ley 29.7.8.3. ¿Ya? En el artículo 39 nos dice que los objetivos de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos pide que el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. ¿Ya? Cuando se hace un IPER-C, se identifican peligros de acuerdo a la realidad de la empresa, de acuerdo a las actividades de la empresa. Se ha notado mucho de que, como ahora ya existe bastante información en internet, incluso hay hiperlíneas básicas que ustedes van a encontrar en la red, lo que hacen es copiar y pegarlo. Y a veces no está de acuerdo a la realidad. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que tiene que ser específico, realista y posible de aplicar en la empresa. En un tiempo, hubo una empresa que llegó al área donde yo trabajo y me presentó su plan de trabajo y ahí estaba su hiperlínea base. Y él colocaba, por ejemplo, colocar ventiladores para esparcir lo que es los humos o los gases. ¿Ya? Pero su trabajo no tenía nada que ver con eso. Sí había gases producto de unas pequeñas soldaduras que iban a hacer, pero no era para colocar una ventiladora. ¿No? No era para colocar una ventiladora, sin embargo, él lo había colocado en Super C. En Super C también encontré en otra empresa donde decía para el rescate de, en caso de emergencias, para el rescate del personal, como control nosotros tenemos, como plan de contingencia, tenemos un helicóptero. Estaba en su hiperlínea base. Entonces, allá nosotros no utilizamos eso. No tenemos. Es más, no sé si acá utilizarán las empresas. Salvo que fuera una empresa muy grande, ¿no? Donde sí, pues tenemos todas las condiciones. Cuando le pregunto al ingeniero de seguridad, ¿por qué usted me ha puesto un helicóptero para poder controlar o como plan de emergencia? Él me decía que, bueno, sí, había copiado otro lugar y no se había dado cuenta. Entonces, tiene que ser realista de empresa y lo que pueda aplicar. Yo le dije, yo te acepto tu trabajo, te acepto el triple C siempre y cuando me presentes, cuando llegue el helicóptero. Entonces, me decía, no, pues no, no se puede hacer. Puede, pero no se puede hacer. Hemos tenido como diez revisiones y no lo podían hacer. Y la apariencia de muchos ingenieros, supervisores, es que no saben hacer un helicóptero. Es la verdad. Ya no sé cuántos de ustedes conocerán, de repente, si lo conocen, vamos a alimentar esos conocimientos y reforzarlos. También nos dice que indica la gestión de riesgos allá. Nos dice que la gestión de riesgos debe comprender medidas de identificación, prevención y control. Bueno, se refiere a lo que es el IPER-C. Lo que es algo bien claro es que en la ley usted no va a encontrar nada específico. ¿Dónde encuentra lo específico? En su orden. En su orden. Ya. Aquí, por ejemplo, te dice solamente ya, tú tienes que tener medidas de identificación, prevención y control. No te dice cómo, qué vas a utilizar, no te lo dice. Porque cuando usted busca IPER-C, IPER-C en la 29783, no lo va a encontrar. No. Solamente habla de forma general. Te dice qué hacer, pero no te dice cómo. El reglamento ya por lo menos te da unas pautas. Ya. Artículo 57 ya nos dice que la evaluación de riesgos debe ser actualizado una vez al año como mínimo. ¿Ya? Entonces, si yo te digo preséntame tu hiperbase, el hiperbase, me tienes que presentar con fecha actualizada. También, porque viene su fila, todos los públicos, en este caso, viene el Ministerio de Energía de Minas, te lo van a solicitar. ¿No? Entonces, usted, tenga mucho cuidado porque ya ha pasado. Se han presentado documentos desfasados. Ya quiero decir por qué. Ahora no se puede presentar el año pasado, está en el 2019 y no se puede presentar el 2018. Vamos a ver por qué. Cuando cambian las condiciones de trabajo, también, todos los días será igual mi trabajo cambia, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a lo que es la venta de zapatos en una fábrica, si el día de hoy producía 20 zapatos, mañana, según el mercado va creciendo, ya voy produciendo 200, 300. Entonces, las instalaciones, todo cambia, incluso los horarios. Antes, trabajaba un horario para producir estos 20 zapatos, ahora tengo que trabajar en doble turno, precisamente, para producir 200 zapatos. entonces, de alguna manera, las condiciones van cambiando a diario, ¿no? Cuando se hayan producido daños a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si el año pasado he tenido un accidente en una determinada actividad y este año, bueno, pues no lo tengo mapeado, ¿no? Como tuve el año pasado, el año pasado no lo mapeé, tampoco lo mapeé, pero eso mismo lo copié por el 2019, entonces, no me está siendo sincero si hay que irme jamás, no me está sirviendo, no me va a ayudar, ¿ya? Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de salud y las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. O sea, aquí te dicen, no, hazlo una vez al año, como mínimo, pero si tus controles requieren, perdón, tu resultado de evaluación de riesgos requiere más controles, hazlo periódicamente, no sé, tú pon las fechas cada mes, dos meses, cada seis meses, dependiendo, ¿no? También nos dicen que las medidas de prevención incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de producción de seguridad y salud de los trabajadores. Bueno, eso es lo general que se encuentra dentro de la ley 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 Ahora, dentro de su reglamento ya es algo más específico. en el artículo 77 nos dice que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente. ¿Ya? Aquí también hay que tener mucho cuidado de repente le enviamos a un trabajador y le dice ya, hazle tú tú vas a la identificación de peligros le dejamos el trabajo pero no es una persona competente no conoce no conoce los conceptos básicos qué es peligro qué es riesgo confunde lo que es consecuencia con riesgo entonces nuestra identificación de peligros va a ser deficiente ahora se tiene que hacer esto bien claro dice por puesto de trabajo será lo mismo los mismos riesgos que tiene un por ejemplo un mecánico con un albañil son diferentes ¿no cierto? son diferentes entonces el puesto de trabajo muy importante que se debe tener en cuenta ¿qué más? debe ser en participación y consulta con trabajadores y sus representantes ante el comité de seguridad y salud ¿ya? entonces yo puedo ser una persona competente yo conozco bastante el hiper serio y yo lo he hecho alguna vez agarro mi escritorio mi computador y empiezo a hacer los peligros y los riesgos pero lo que a mí me parece cuando usted va al trabajador y le pregunte y dice señor este peligro está bien identificado si está bien pero le falta esto yo hago esto yo subo a esta parte y no tengo al mes y tengo esto entonces te empiezas a sacar varias cosas ¿no? entonces lo que el decreto se entregó en este caso a 005 y especifica de manera más ¿no? más detallada y nos dice que debe ser por puesto de trabajo por personal competente y en consulta con los trabajadores lo que se hace en las empresas ahora y bueno no sé si lo están haciendo sus empresas se formó un equipo multidisciplinario donde están las personas ¿no? por ejemplo está el ingeniero de seguridad está el ingeniero si es una mecánica está el ingeniero mecánico y propiamente el mecánico y su ayudante o el mecánico el operario el comando el operario entonces los tres ya pueden hacer una mejor identificación de vehículos ¿ya? esta evaluación debe considerar condiciones de trabajo existentes o previstas aquí también hay un punto que resaltar nos dice existentes o previstas ¿ya? debemos hacer una identificación no solo de lo que estamos viendo aquí más adelante por aquí voy a construir una zampa voy a hacer una zampa para que entren los vehículos por decir voy a utilizar otro tipo de producto antes utilizaba este tipo de aceite que es menos viscoso ahora voy a utilizar este que es más viscoso antes utilizaba petróleo ahora estoy utilizando gasolina entonces las situaciones se tienen que ir monitoreando ¿qué vamos a hacer más adelante? tiene que haber una planificación de los trabajos no podemos aventurarnos a hacer solamente lo que está en el momento ¿ya? así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe por sus características personales o estado de salud conocido sea especialmente sensible o algunas dichas de dichas condiciones adicionalmente a la evaluación se debe ahí está aquí hay un tema también que podemos resaltar la identificación de peligros debe ser por puesto de trabajo el puesto de trabajo debe tener un perfil debe haber un manual de organización y funciones ¿no? debemos saber la persona qué competencias debe tener ¿no? incluso las condiciones físicas que debe tener ¿ya? por ello nos dicen que debe ser por característica personal o estado de salud conocidos por la persona ninguna persona que no oye bien no puede estar en un lugar donde requiere requiere de que se se desarrolle se desarrolle lo que es este este caso de la comunicación ya puede oír mal la orden y él hace otra cosa ¿no? entonces se debe tener en consideración también las características personales aparte de ello dentro del IPER dentro de la identificación de peligros se debe identificar la legislación vigente ¿ya? por ejemplo esto nos pasó hace un tiempo la semana pasada nosotros hablamos sobre no sé si se acuerdan de una sesión anterior hablamos sobre la resolución ministerial 111 que es la seguridad el reglamento de seguridad con trabajos de con electricidad ¿ya? hablamos de eso mira nosotros no teníamos conocimiento de ese reglamento ya y nos pasamos a la anterior norma y después no había una norma habíamos agarrado el código nacional nada más y ahí decía por ejemplo para subir a los postes usted tiene que utilizar pasos los pasos son sogas que tú puedes tipo cinturón que te pones y puedas subir ¿no? progresivamente vas subiendo vas subiendo y vas levantando tu soguita y vas ascendiendo ¿ya? por ejemplo eso en este en esta resolución 111 nos dice que ya está prohibido los pasos entonces usted tiene que identificar por ello la legislación vigente y usted de repente como no conoce la legislación está colocando uso como control uso de pasos para subir ¿qué dice ahora la nueva la resolución? en este caso el 111 es que usted debe utilizar equipos asensores equipos asensores utilizar pasos solamente en casos donde esos equipos no puedan ingresar no tengan acceso pero iría a eso con mayores controles aparte los pasos tienes que utilizar un arnés de seguridad por ejemplo entonces si usted no conoce la legislación su hiper línea base también va a ser afectada no va a poder hacer unos buenos controles no va a poder identificar unos buenos controles ¿ya? entonces es muy importante y esto lo dice la norma ¿no? ¿qué más? identificar peligros y evaluar riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo con la organización de trabajo ¿ya? ya les comenté hace un momento el hiper si ustedes se ponen a revisar si hay un ingeniero que les trae a veces es copia peor ¿no? por ejemplo acá en la zona ¿habrá serpientes? no no hay ¿no? sin embargo encontré un hipercedo donde sigan los peligros las serpientes ¿qué vas a hacer? ¿vas a utilizar tus votos? ¿vas a...? no sé había un control entonces yo le digo ¿dónde hay serpientes acá? ¿no? entonces tiene que ser real de puerro al ambiente el trabajo con la organización del trabajo ¿ya? a veces se hacen hipercedes enfocados donde colocan peligros que ni siquiera existen en el área y nos estamos enfocando a eso cuando realmente otros son los peligros otros son los riesgos ¿no? determinar los controles previstos perdón determinar si los controles previstos o existentes son adecuados ahora usted cuando va a ingresar a una empresa posiblemente ya va a encontrar un hiperceño una hiperlinia base una identificación de riesgos entonces ¿qué queda? algunos dicen no, pero ya tiene ya lo dejo ya lo tenemos ya por cumplimiento ya lo tenemos lo que nos dice la norma es que nosotros debemos determinar si los controles previstos o sea los que ya están o los existentes son adecuados ¿ya? si son adecuados de repente están fuera de poco ¿ya? analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores esto es lo que nos dice la norma ¿no? adicional a lo que es el decreto supremo 005-2012 nos da la resolución ministerial número 050-2013 donde están hace un momento les decía ¿no? hay métodos hay modelos de evaluación de riesgos entonces en la resolución ministerial número 050-2013 ahí encontramos los modelos y los métodos para la identificación evaluación y control de riesgos ¿no? de peligros ¿no? entonces esta es una guía muy importante donde te enseña cómo qué metodología tú puedes elegir qué metodología utilizar ¿ya? hace un momento también les decía de que como empresa ¿cuántos métodos utilizarán o qué métodos utilizarán? y hay algo bien cierto usted cuando llega por ejemplo no sea una empresa vamos a nombrar o de repente una empresa X y se va a una empresa Y ¿será lo mismo como la metodología? cambia cambia ¿no? cambia la metodología la empresa es libre de poder elegir la metodología de identificación de peligros y de riesgos es libre de poder hacer de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus características entonces lo que usted tiene que hacer es solamente adecuar lo demás de peligro riesgo control pero que no cambia lo que cambia es la metodología ¿ya? una metodología de evaluación por ejemplo las matrices no son igual las matrices de evaluación vamos a ver más adelante cuáles son esas matrices ¿ya? último vamos a ver uno más un decreto supremo 024 que es este reglamento de seguridad de salud ocupacional en minería ¿ya? porque estamos totalmente en zona minera le damos un énfasis le damos un poco más más fuerte en el artículo 95 nos dice que el titular de la actividad minera ya que es más específico ya porque es sectorial no estamos refiriendo al sector de minería el artículo 95 nos dice que el titular de la actividad minera debe identificar permanentemente los peligros evaluar los riesgos e implementar medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indican ahí vamos a ver cuáles son esos aspectos aquí le da la responsabilidad meta al titular de la actividad mínima ¿no? ¿en qué cosas vamos a tener en cuenta? ¿en qué vamos a participar? en los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas las deficiencias de las maquinarias equipos materiales las acciones inapropiadas de los trabajadores el efecto que producen los cambios en los procesos materiales equipos o maquinarias las deficiencias de las acciones correctivas en las actividades diarias al inicio durante la ejecución de las tareas entonces la identificación debe ser constante lo que menciona aquí ya sea con equipos en acciones inapropiadas de los trabajadores ya sea ya al inicio durante al término de la labor y los problemas que puedan presentarse en las áreas de trabajo los problemas propios de cada actividad ya entonces es más específico incluso nos da ya más detalles nos da dos anexos el anexo 7 que es el hiper C continuo ahí está el modelo el anexo 8 el hiper línea base que es lo que vamos a ver hoy día vamos a ver un modelo de hiper C continuo y vamos a ver también un modelo de hiper línea base ya muy bien ya terminado lo que es la normativa y dando algunos parámetros por los que yo debo realizar mi hiper línea base y cómo debo hacerlo y dónde debo hacerlo vamos a ver ya los principios generales que debe tener el hiper C nos dice que el hiper C debe considerar todos los peligros y riesgos resultantes de los procesos de las actividades relacionadas con el trabajo ¿qué es un proceso? ¿qué será un proceso? actividades consecutivas muy bien muy bien procesos es un conjunto de actividades secuenciales ¿no? muy bien es un conjunto de actividades es el producto del proceso y de las actividades relacionadas con el trabajo entonces lo que me está pidiendo aquí que el hiper C debe mapear los peligros y los riesgos de todos los procesos que tiene la empresa ¿ya? es importante que ustedes cuando lleguen a un área de trabajo una empresa deban conocer todos los procesos relacionados a su trabajo ¿cuáles son los procesos? para empezar con un hiper C deben conocer los procesos ¿qué pasaría si yo no conozco la actividad? más adelante lo vas a ver en una imagen por ejemplo de repente no muchos son electricistas pero entonces ¿cómo hago la identificación si yo no conozco? por eso es que se tiene que hacer un equipo multidisciplinario para poder identificar estos peligros y riesgos ¿ya? ¿qué más? ser apropiado por la organización el nivel de detalle debe corresponder al nivel de riesgo ya hemos dicho ya tiene que ser de acuerdo lo que la empresa realiza permanecer apropiado por un periodo de tiempo razonable como mínimo lo dice la norma un año ser un proceso sistemático que determine ¿qué cosa va a determinar? cambios en el ambiente de trabajo tanto como procesos equipos herramientas y otros ¿qué más? debe ser un proceso sistemático que determine la identificación de riesgos a la seguridad y salud en el trabajo o sea tu hiper se lo que te está diciendo aquí que tu hiper se debe identificar inmediatamente si hay cambios en el ambiente de trabajo debe ser tan debe llegar a ese nivel de que te alerte y te digas mira hay un cambio por lo tanto tenemos que tener identificados los peligros los riesgos y aplicar controles debe ser un proceso sistemático para la identificación a la seguridad y salud del trabajador también de las actividades rutinarias y no rutinarias también hay actividades hemos visto también y per se que no tienen estos puntos donde usted tiene que identificar las actividades rutinarias y no rutinarias estamos dándole énfasis a la actividad no rutinaria y no lo hacemos a diario y pasa en nuestra rutinaria en lo común que vamos haciendo pasa un accidente en lo común no y lo estamos enfocando solamente en las rutinarias o al revés en las no rutinarias ni siquiera lo hacemos pero nos estamos enfocando en ello entonces esto pasa tu hiper se debe llegar a este nivel donde te indique cuáles son las actividades rutinarias y cuáles son las no rutinarias también nos debe demostrar los riesgos mayores y menores esto con la evaluación de riesgos con la matriz de evaluación de riesgos que peligro es mayor que peligro es menor entonces de repente le estoy dando énfasis a un peligro que es menor cuando los mayores necesitan atención entonces hiper se debe llegar a este nivel y ayudarte a identificar cuáles son los riesgos mayores y cuáles son los riesgos menores y también te debe ayudar a determinar los controles el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos este es un proceso el cual creo que bueno se ha elaborado con la ayuda también de algunos libros que pudieron leer este es el ciclo que usted debe tener para lo que es el hiper se para poder elaborar para poder mantener el hiper se lo primero que debemos hacer es desarrollar una metodología ya les dije hace un momento la empresa es libre de poder elegir la metodología ya la metodología yo identifico mis peligros de esta manera yo identifico de otra manera pero todos tienen un fin identificar el peligro entonces se tiene que desarrollar una metodología cuando usted va a implementar un sistema de gestión de seguridad usted debe determinar como se va a hacer la metodología debe estar escrito en un estándar en un documento debe ver como se realiza la identificación de peligros en esta determinada empresa ya seguidamente se debe ya tienes tu metodología ahora con esa metodología aplica y identifica los peligros identificas los peligros seguidamente evaluas los riesgos determinas sus controles ¿no? ahora los controles se tienen que monitorear constantemente ver si el control es bueno puede pasar al siguiente nivel que es la implementación si el control no es bueno se gestiona el cambio se gestiona el cambio y frente a ese cambio que has hecho nuevamente se identifican los peligros se evalúan los riesgos se determinan los controles y se implementan los controles ¿ya? cuando usted implementa los controles no termina ahí usted tiene que hacer un seguimiento tiene que hacer un seguimiento constante por ejemplo nos pasó había un buzón que lo habíamos siempre destapado siempre lo destapado ¿no? para nosotros era un peligro el buzón abierto ¿ya? ¿por qué decidimos? decidimos colocarle la tapa ya lo hicimos no con el material de repente que necesitaban porque no éramos sueños de eso pero sí queríamos controlar el celular colocamos la tapa y todos felices ya tranquilos ¿no? cuando un vehículo de nuestra propia empresa también el conductor sabía que habíamos colocado ya la tapa entonces ya no había riesgo de que se caiga en la noche se confió e ingresó por el área pensando que ya la tapa estaba colocada si se había colocado en realidad pasa y la llanta cae cae ¿no? el trabajador cuando ha sido la investigación dijo ¿por qué te cae? que yo pensé que ya habíamos colocado ya se había controlado esto ya estaba entonces yo me confié y entre pues pasé normal por ese por ese exceso entonces lo que tenemos que hacer ahí es un seguimiento alguien hace sacaba esa tapa por algo sacaba esa tapa ¿no? y era que un trabajador de limpieza siempre como se atoraba mucho toda la línea de desagua lo que hacía era meter un alambre y sacaba todo bueno los residuos trataba de saturar esa zona ¿no? entonces el seguimiento por parte nuestra no fue buena porque no sabíamos por qué solamente quisimos tapar como se dice controlar al momento y ya olvidarnos del problema pero este problema era a causa de algo más que había un trabajador que seguía realizando el mantenimiento de eso y constantemente tenía que sacar entonces para esa zona ¿qué control usted hubiera aplicado si realmente usted hubiera visto eso? si usted hubiera averiguado hubiera indagado más sobre esto ¿qué hubiéramos hecho? ¿qué creen ustedes? para nosotros no fue suficiente colocar la tapa ¿qué hubiera hecho aparte de colocar la tapa? señalizar señalizar comunicar ¿no? y después ir con el área ¿no? ¿quién está a cargo del mantenimiento de buzones? en el área de campamento nosotros vamos a ver señores ¿por qué? ahí te dirán ¿por qué? porque se muevo la tapa dos porque mi trabajador entra constantemente ahí lo que se tuvo que hacer ya es colocar un detrero para que nadie lo mueva y constantemente porque el señor iba constantemente pero ahí la empresa tuvo otra cosa que hacer la empresa a cargo de ese mantenimiento tenía que hacer otra cosa aplicar otro plano ¿por qué ese buzón se trabajaba? ¿por qué? porque los usuarios metían botellas metían ropa metían de todo el buzón entonces tenían que trabajar en ese lugar ver cómo sensibilizar el personal qué hacer monitorear no sé se aplicaron los controles y si te das cuenta no fue solamente ese control de colocar la tapa sino nos arrastraba más atrás ¿ven? entonces por eso yo resalto esto y bueno yo soy el que le ha colocado esto lo encontré en esta nada más y me di cuenta de que si tú no haces el seguimiento de los controles que tú colocas se asume que ya está bien y por aquí sale la falla ¿no? en el caso de los andamios diario se asumía que todo el andamio como es fuerte es estructural tenía todas las partes todo diario estaba bien diario y no era así ¿no? al detectar una vez nos juntamos cuenta que un trabajador había sacado una parte de los de los arriostres por así decirlo lo había retirado al parecer de abajo todo era normal cuando subimos nos dimos cuenta que el arriostre no había y es más peor todavía que los trabajadores no te informan vengan si ya ya lo sacaron ya está bien continúan su labor entonces no se realiza un seguimiento ahora ¿qué se pide? y no sé si ustedes lo practican y ya bueno esto se hace hace mucho tiempo se hace un checklist diario diario ¿por qué? porque pudo haber cedido el material el terreno donde estaba pudo haber un sismo ya movido ¿no? pudo haber un trabajador que en la tarde se olvidó algo sacó retiró movió por estas razones entonces a diario se tiene que ver como una nevada una helada ¿qué pasó? sube y se resbala en la plataforma del andamio puede pasar entonces se tiene que hacer un seguimiento una vez que usted regresó al seguimiento yo creo que su control es constante ¿ya? y este es el ciclo que se debe tener para el control de peligros ¿ya? vamos a entrar a un tema más amigable yo creo que siempre un poquito el tema legal es fuerte vamos a ver lo que es el peligro ya todos ustedes conocen ¿qué es un peligro? ¿qué es el peligro? ¿no? peligro según Ollas ¿qué dice según Ollas? muy bien todo aquí tiene potenciales de causar daño ¿a quién? a la persona equipo proceso o ambiente de trabajo ¿no? según Ollas ¿eh? según la 024 nos da una nueva definición y nos dice que es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas equipos procesos o ambiente ¿ya? cuando usted va a un trabajador trabajador que dice ¿qué es peligro? ¿qué es todo? ¿no? la definición rara ¿no? pero ahora en las empresas estamos exigiendo a todos de que sepan esta esta definición situación o característica por ejemplo si yo decía que era todo peligro entonces yo digo que este es un peligro esto es un peligro todo todo lo que me da es un peligro está bien pero si yo pongo acá situación cambia la estructura entonces yo digo situación es cuando yo interactúo con algo si voy a interactuar con esto puede ser un peligro pero si yo no interactúo está lejos lejos de mí no puede ser un peligro ¿no? para mí al menos no es un peligro pero lo que aquí me dice es que es la situación o característica intrínseca ¿verdad? cambia ya la definición entonces yo quisiera que hoy día se ofrendan esta definición ¿qué es peligro? situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas equipos procesos y ambiente situación ¿por qué situación? porque también ya nos da un amplio conocimiento y nos dice de qué situación por ejemplo si yo veo una escalera sin mucho el daño es una situación que se está presentando entonces esa situación para mí es un peligro si yo veo que por ejemplo un análisis está sin la plataforma para mí esa es una situación que se está presentando en el momento ¿no? y para mí es un peligro ¿ya? entonces si yo voy a interactuar con algo también ya es una situación ¿verdad? entonces está dando un sentido más amplio ¿y qué es característica intrínseca? intrínseca quiere decir que es algo propio de por ejemplo si yo voy a utilizar una tijera ¿qué es lo propio de la tijera? para cortar ¿qué tiene que tener? un filo ¿cierto? un filo entonces es propio de la tijera que tenga que yo no lo voy a poder quitar porque yo necesito ese filo para poder cortar ¿no? entonces es una característica propia de esa herramienta ¿no? y eso no lo voy a quitar nunca eso tiene que estar por ejemplo si yo voy a hacer un esmerilado y aquí está dando vuelta el esmeril y yo voy a hacer un esmerilado voy a colocar una barra de fierro para poder darle forma ¿no? darle punta no sé voy a colocar ¿qué es propio de este esmeril? ¿qué va a salir cuando yo estoy colocando el fierro contra el disco de desbarso? las chispas ¿no? ¿eso se podrá eliminar? ¿se podrá? no, no es propio de esta actividad de ese equipo es propio que va a salir de esas chispas ¿no? ¿no? en cual no lo voy a poder eliminar pero sí puedo controlar ¿ve? entonces por eso que ya la la definición es un poco más clara me da de situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños ¿a quién? la persona equipo proceso y ambiente no sé si queda claro alguna pregunta por favor algo si no se entiende por favor me dice entonces ya entonces ahí podemos ver por ejemplo que nuestro amigo no entendió que este animalito es un peligro ¿no? entonces bueno espero que lo entienda en algún momento vamos a ver ¿cómo identifica un peligro? muy fácil los peligros generalmente son visibles son audibles se pueden ver pueden tocar los peligros generalmente sí se pueden ver ¿no? pero hay una pregunta que usted tiene que hacerse para que pueda identificar ¿qué me puede hacer daño? ya sea en esta actividad en esta sala por ejemplo ¿a mí qué me puede hacer daño? se puede caer este puede ser un pequeño foco la cabeza ¿no? el piso de repente me puedo tropezar no sé ¿no? entonces yo tengo que ver a la actividad al lugar donde vaya donde voy a estar donde voy a desarrollar una tarea tengo que hacerme esta pregunta ¿qué me puede hacer daño en esta actividad al lugar en este horario que también en el horario dependiendo del horario también puede cambiar la situación o al manipular determinada maquinaria equipo o herramienta ¿no? entonces ¿qué me puede hacer daño? vamos a ver esta imagen y yo les pregunto ¿qué le puede hacer daño a nuestro compañero aquí? ya ¿ese es un riesgo o es un peligro? por ejemplo que sí que se puede incendiar ¿es un peligro o es un riesgo? ahí vamos diferenciando ¿no es cierto? entonces generalmente los peligros se ven los riesgos hay una posibilidad se supone se supone nada más que puede haber un incendio pero no está ocurriendo ¿no? se supone nada más ¿no? entonces ¿qué puede hacerle daño a nuestro compañero en la pregunta? y vemos por aquí ¿qué es esto? un cable ¿ese cable está en el quizado? sí entonces en hiper yo tendría que identificar el cable eléctrico ¿qué más me puede hacer daño? ¿qué tal la pregunta? los balones ya sea de oxígeno acetileno los balones puede ser de gas también ¿no? gas propano ¿ya? entonces ¿qué le puede hacer daño? si él hubiera identificado eso te aseguro que lo retiraría ¿no? ¿qué más le puede hacer daño? las chispas las chispas ¿no? producto del esmerilado o corte que está haciendo ¿no? entonces yo creo que la pregunta es bien fácil cuando usted llega a su área de trabajo o va a hacer un hiper línea base o va a hacer un hiper C ¿no? continuo ¿qué es lo que va a hacer? va a identificar y dice ¿qué me puede hacer daño a mí? ¿qué me puede hacer daño? ¿me puede hacer daño la pizarra? ¿el la pizarra que estoy manipulando? ¿la navaja que estoy manipulando? ¿no? el arco que estoy manipulando ¿qué me puede hacer daño? de acuerdo a ello identificaré peligroso vamos a identificar más peligroso pero hay una técnica que nosotros utilizamos por ejemplo ¿no? es la técnica de la visión a 360 grados si me pregunto ¿cuál es el nombre? por ejemplo aquí ¿qué le puede hacer daño a este trabajador? a estos dos trabajadores por ejemplo si vemos arriba ¿no? la técnica me dice mira primero tú puedes empezar por cualquiera de estos puntos pero elige una arriba ¿qué le puede causar daño? desprendimientos desprendimiento de roca no sé acá arriba veo que hay un bueno no se nota muy bien pero acá hay anclado un tecle con este tecle están sacando un contenedor del camión están intentando bajar para él el peligro será primero arriba entre la caída o el visaje de este material ¿no? al frente ¿qué hay al frente? el contenedor propiamente no sé cuántos litros de agua petróleo no sé qué esté trasladando algún químico ¿ya? ¿qué hay al frente? bueno ya arriba al frente ya hemos visto ¿qué hay a la derecha? hay cables cables ¿no? ¿no? ¿qué hay abajo? abajo el piso está mojado ¿no? ¿qué hay atrás? atrás posiblemente haya de repente un vehículo más se puede asumir ¿no? ¿qué hay a la izquierda? hay más contenedores ¿ya? pueden ser inflamables apunten que al señor le da ganas mira mientras vamos esperando que descarguen los señores su contenedor vamos a fumarnos un cigarrito ¿no? entonces al costado hay hay gasolina entonces puede pasar ahí un incendio ¿no? entonces la visión que usted debe tener es tanto arriba a la izquierda a la derecha abajo y atrás también ¿qué hay? ¿no? entonces eso es lo que nos indica para poder identificar los peligros ¿ya? para identificar los peligros también hay que tener en cuenta ya hemos dicho hace un momento los procesos actividades operaciones equipos maquinaria herramientas o productos aquellos elementos factores o agentes físicos químicos biológicos o ergonómicos también hay que tenerlo en cuenta los factores físicos por ejemplo el ruido radiaciones ionizantes vibraciones temperaturas extremas altas o bajas ¿usted alguna vez ha trabajado en una fundición? ¿no? ¿qué se sume que hay en una fundición? calor ¿no? alto calor entonces ahí hay temperaturas extremas en la mina por ejemplo en la mina también hay temperaturas extremas cuando usted ingresa a un nivel va bajando de nivel mientras más nivel baja más es el calor hay deficiencia de oxígeno ¿no? entonces usted tiene que tener en cuenta también los factores físicos ¿ya? ahora para los ruidos por ejemplo en el 024 uno de esos anexos nos habla de cuánto es la exposición por cada decibel al que usted se pone por ejemplo si usted está a 100 decibeles mínimo o como máximo perdón tiene que estar un cuarto de hora por día 97 decibeles media hora por día 94 decibeles una hora por día ¿cuántos decibeles generará nuestro tránsito de vehículos por ejemplo? nuestro tránsito de vehículos está entre 60 a 70 decibeles ¿ves? entonces algunas personas dicen no he podido dormir en la ciudad no puedo dormir ¿por qué? porque justamente los decibeles son de alguna manera 60 a 70 decibeles que es fuerte ¿no? 82 decibeles 16 horas por día 83 decibeles 12 horas por día 85 decibeles 8 horas diario en una planta por ejemplo de procesamiento de concentrado estamos a 90 92 95 decibeles ¿cuánto tiempo debe permanecer? 8 horas acá está bien 90 91 acá está bien una hora y media día ¿cuántos los trabajadores cuánto tiempo están? casi 8 horas ¿no? entonces estos decibeles se mide sin controles está sin controles ¿ya? entonces ¿por qué permanecen ahí los trabajadores? porque tienen los topones auditivos entonces bajan los decibeles que bajan a unos 60 entonces pueden estar mayor tiempo ¿ya? por eso que ya estos están sin controles ¿eh? entonces tenemos que tener en cuenta para la identificación de peligros los factores físicos los factores biológicos ¿no? ¿cuáles son los factores biológicos? bacterias hongos virus parásitos protosores entre otros exposición a vectores ratos mosquitos en el año 2015 por la unidad donde trabajo como promedio de 15 personas intoxicadas ¿ya? los comedores ahora los que brindan este servicio también tienen su interior de seguridad por ejemplo si yo voy a trabajar en Isarete hay que conocer bastante sobre el tema de factores biológicos ¿ya? entonces por ejemplo los que trabajan con en los bancos también tienen que tener bastante cuidado con este tema de factores biológicos ¿por qué los bancos? ¿por qué dinero? ¿el dinero ¿sabes dónde ha estado? no sabemos ¿no? ¿dónde habrá estado botado? a estar a las manos del mecánico del carnicero ¿no? en las manos de de repente hay una persona que que es sucio ¿no? de repente un mendigo ya va y encuentra limosna y dice ¿no? está bien sucio y se lava las manos humanito cuando ves son negritos ¿no? le das un soco y está ahí con este un soco se va a comprar su pan tú vas también con tu espada y te dan tu vuelto entonces esto va haciéndose cada vez más se va despadeciendo ¿no? los hongos las bacterias ¿no? en el caso de los comedores por ejemplo bastante abundan los roedores ya si tú haces tu hiper-c y identificas que hay roedores entonces ¿cuál sería el control por ejemplo para esto? ratoneras si puede ser si está bien pero hay algo más fuerte ya vamos a ver ya cuando entramos al tema de control vamos a ver cómo elegir los controles por ejemplo acá hay un control de plagas se hace control de plagas ¿no? se hace una fumigación de repente cada cierto tiempo y eso tiene que estar en tu plan en tu hiper línea base como control ¿no? ya en el caso de moscas y todo entonces los factores biológicos también tienen que estar presentes en tu hiper línea base tienes que identificar los factores ergonómicos por ejemplo será igual a la persona que está sentada por ejemplo aquí tenemos una secretaria ¿no? y a uno que carga cemento ¿ya? trabajé también en un lugar donde se estiva cemento entonces el factor ergonómico sí o sí tenía que estar en ese lugar porque las personas que hacían era recoger de la máquina subirlos al camión subirlo todo del camión y era un movimiento repetitivo era un movimiento bueno forzado entonces posturas incluso incómodas porque tenía que agacharse y levantarle la bolsa ¿no? ahora ¿será igual que una secretaria? la secretaria tendrá un factor ergonómico tendrá factores ergonómicos sí las posturas incómodas no todo de aquí hay sentado ese es su trabajo no es porque le guste sentarse sino tiene que estar ahí sentada para que pueda atender a las personas que vienen ¿no? muy bien factores ergonómicos factores psicosociales también tienen que estar dentro de su hiper línea base y per se por ejemplo el móvil el acoso laboral no es el bullying ya sino que el trabajo es el móvil ¿no? el burnut síndrome del quemado ¿han escuchado hablar de esto? ¿no? el síndrome del quemado por ejemplo esto es un tema de esto ¿sabes dónde pasa en mi hospital en mi salud? en un consejo en la municipalidad cuando vas tú y te acercas al trabajador y dices ¿sabes qué necesitas tu papel? ya ahí están los papeles ahí está tú mismo tienes tú vas y tú mismo te tienes ¿no? el síndrome del burnut es cuando la persona pierde interés ya de su trabajo de su tarea ya no le importa nada señor ¿se están cayendo tus papeles? sí no le interesa nada ya pierde interés por su trabajo señor ¿está llegando a ese extremo? ¿sabes qué desvuelta? entonces está llegando a ese extremo ¿no? tiene tiene esa característica de despreocupación ya entonces por despreocupado levanta esa cascara te puedes caer amárrate los zapatos no me he caído 10 años voy a caer un día entonces tiene ese síndrome y es un tema de estrés también ya estrés laboral y violencia laboral pero bueno esto generalmente no se puede identificar fácilmente ¿no? quien te dice no tengo problema con mis hijos con mi esposa difícilmente ¿no? entonces hemos encontrado un accidente de un trabajador que su esposa lo llamaba cada 10 minutos creo que 5 minutos tenía que reportarse y el señor era conductor ¿ya? y estaba bajando una pendiente manejaba un cisterno de concreto estaba manejando y por contestar el celular se fue ¿ya? y nosotros como seguridad ya tenemos experiencia entera ¿qué hacemos? vamos ¿por qué que sí? no que se me ha cruzado un carro es cosas ¿no? entonces por ahí encontré el celular y me agarré el celular y tenía que ver por qué eso sucedió entonces estaba ya viajada 10 minutos 5 minutos llamadas 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 ¿a qué hora ocurrió el accidente de la hipotadora? justo la hora que me había dado es la hora que había recibido una llamada entonces ahí también ¿no? es bien difícil ¿verdad? bien difícil ¿ya? vamos factores químicos el polvo humo por ejemplo si yo trabajo en una planta de la mano que va a estar inmerso este peligro que es el polvo si estoy en una fundición humo si estoy en la mina humo si voy a estar en una fábrica no sé pues de donde se quema bastante ya tengo que asumir que hay humos material combustible ¿cómo funciona ese motor? entonces ya tengo que ver ¿no? en concreto llega consigo carbón plomo entre otros ¿no? entonces también los factores químicos bien basta ya vamos a identificar peligros y quisiéramos el apoyo de todos ustedes ¿qué hemos hecho que es peligro? situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona de equipo o ambiente ¿no? ambiente de trabajo ¿ya? muy bien identifiquemos cuál es el peligro les voy a poner fácil más adelante les voy a poner ya más difícil ¿ya? les voy a poner fácil ¿cuál es el peligro? a ver el desprendimiento ¿será un peligro? también participen lo que quiero es no es un poco de molestar o sea la idea es que ustedes de acá salgan y conozcan bien cuál es peligro y cuál es riesgo sepan diferenciar entonces ¿cuál es el peligro? peligro ya hemos visto que es situación característica científica de algo capaz de causar daño ¿qué le puede causar daño? entonces yo digo ¿no? la pregunta es bien fácil para identificar los peligros tengo que hacerme la pregunta ¿qué me puede hacer daño? ¿qué le puede hacer daño a este señor? la roca entonces ya tienes peligro y ya lo digo ya como hace un momento dijiste desprendimiento ya no ya sino yo digo la roca pero la roca ¿qué? la roca suele estar suspendida suspendida ¿no? la roca pero ya mira ya estoy identificando que este es el peligro los hasteales también los hasteales esto es lo que le va a causar daño ¿cierto? ya ¿cuál más? los hasteales también ¿cómo estará el terreno ahí? miren aparentemente está suelto ¿no? y él se ha dado cuenta ¿por qué? porque le pone su control su control ¿no? ¿te hará buen este control? las mismas cosas ¿no? ¿no? entonces lo que quiero ahorita es ya vamos a identificar más lo que quiero es que me identifiquen ¿cuál es el peligro? el peligro es esto es la roca y lo que dijo nuestro compañero esto ¿no? el terreno ¿no? el terreno inestable ¿ya? por los hasteales inestables pero hay un peligro más dice situación ¿dónde está trabajando este señor? dentro de un post una excavación ¿cierto? entonces esta es la situación también es un peligro trabajar dentro de un una zanja trabajar dentro de un post ¿no? la altura ¿cuánto de altura? ¿cómo salgo? ¿cómo habrá entrado? si ya esto ha puesto yo me imagino ¿cómo ha entrado? acá hay unos palitos al post creo que se ha bajado ahí ¿no? como está el samba porque acá yo no veo nada más no veo ni una escalera lo que veo es acá el borde de la samba o del dado que está haciendo ¿no? es un cuadrado ¿eh? si se dan cuenta es un cuadrado y no veo ningún si este señor este queremos ayudarle no hay ninguna forma ¿no? ¿ya? vamos a ver otro peligro siempre lo pongo pero ¿ya? ¿cuál es el peligro? es como para distraernos esto de acá no sé ¿ya? ¿cuál es el peligro? la pregunta es ¿qué me puede hacer daño o qué me puede hacer daño a este señor? las piernas la altura ¿no? el trabajar en esta altura le va a hacer daño si cae mira nadie le dice nada y lo que hacen es tomar fotos mira el que valga es el que ha tomado esta imagen en primer plano bueno le toma fotos y no le dice nada el segundo que toma fotos acá también está y bueno le toma fotos también hay veces valga en verdad si han caído también esto la seguridad parece primero la foto primero la foto primero la foto y luego si me pasa ahorita en mi derecha ¿ya? pero la policía que está trabajando el peligro entonces para nosotros sería trabajo en altura ¿qué más le puede causar tarde? este objeto también le va a hacer daño ya le está haciendo daño ya le está haciendo daño ya le está haciendo daño la postura ¿cómo estará? ¿está bien? no también hay un riesgo ergonómico también hay un peligro ergonómico vamos a poner este de aquí ¿verdad daño? también ¿no? los alambres si este señor por ejemplo se desbalanza ya su palito no le se inclina se resbala de acá por ejemplo no está bien ni quiera puesto está en un lugar donde puede resbarrar se resbara ¿de dónde se cree que se va a agarrar? de los fierros de los alambres que hay ¿no es cierto? entonces también viene a ser un peligro ¿y estará puesto su guantes? sí creo que sí bueno ahí ya entonces no tiene armea no tiene nada más tapamos el pelo no sé para qué ahí no creo ¿no? ¿para qué? pero bueno entonces ahí lo dejamos con los peligros más adelante les tengo más peligros entonces vamos a ver qué es un bien entonces para yo identificar un peligro me hago una pregunta que dice ¿qué me puede hacer daño? ¿ya? ¿qué me puede hacer daño aquí? ya ahí quisiera contar un tema cuando usted llega a supervisar los trabajos usted ha encontrado unos cifras y me ha pasado que yo encuentro por ejemplo dos o tres peligros rellenados por el trabajo dos o tres nada más y cuando tú le dices mira ¿cuántos peligros has identificado? he identificado mi herramienta he identificado la zanja y identifique los rayos ultravioletas nada más ya muy bien así ha identificado la zanja ¿y qué pasó con este cable que está acá? ah verdad nunca si tiene razón ¿y qué pasó con el equipo que está pasando transitando por aquí? ah también ¿no? si pues si si tiene razón no tiene mucha percepción ¿ya? no hay percepción por parte de la supervisión hay veces y los mismos trabajadores llega la supervisión de que hay tres peligros ah mira te firmo porque ya pues tengo que firmarte y me voy y no está este haciendo realmente un tema de prevención o sea hay que tener mucha cuidado en eso si eso ha pasado ¿ya? ¿qué es el riesgo? el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice probabilidad de que un peligro se materialice ¿ya? no dice que ya está pasando es una probabilidad ya se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas equipos y al ambiente es la probabilidad ustedes han llegado a la 45 mil ya algo ¿algo? ahí hay un ¿qué es riesgo? trae otra definición ahí ya ¿no? ¿qué dice? ¿qué es riesgo? ¿se acuerdan? está aquí en la 45 mil ya es un no viene no viene como esto es algo más concreto no lo tengo ahorita recordar es dos palabras nada más es este es como algo que se me fue se me fue la palabra pero bueno no va a recordar ahorita yo voy a dar ¿ya? ¿cómo identifico un riesgo? muy fácil también hay una pregunta para identificar el peligro ¿qué pregunta es? ¿qué me puede hacer daño? ¿ya? aquí la pregunta es muy fácil ¿qué me puede pasar con ese peligro? yo digo para identificar el peligro ¿qué cosas me puede causar daño? ¿no? y si me va a causar un daño ¿qué me puede pasar con este peligro? ¿me puedo golpear? ¿me puedo caer? ¿me puedo resbalar? ¿no? ¿qué me puede pasar con este peligro? ¿ya? nos vamos a ver ya a ver notemos ahí ya no quiero que identifiquen peligros necesitamos identificar riesgos ¿ya? a ver compañero ¿su nombre? Edwin Edwin identifícame un riesgo en esta imagen ya no peligro riesgo entonces hazte esta pregunta ¿qué le puede pasar a este compañero a este o a cualquiera de ellos? ¿qué le puede pasar? por ejemplo ya te voy a dar un ¿qué le puede pasar a este compañero? se puede caer entonces usted ya me está dando el riesgo hay una probabilidad de caída ¿ve? ya uno la postura ¿está bien? ¿la la altura? si se cae está puesto el arnés ¿pero estará bien puesto el arnés? mira ¿cuántos están? ¿una dos tres cuatro ¿cuántos están? ¿estará bien? ya eso vamos a ver también más adelante si el control está bien o no ¿no? pero definitivamente para todos ellos es la altura por eso es que tienen su arnés por eso es que tienen su arnés el peligro ¿qué les puede pasar? perdón claro ¿qué les puede causar daño a todos ellos? es la altura ¿no? ya identifica la altura ahora ¿qué les puede pasar trabajando ahí? que se puedan caer entonces el riesgo siempre es una probabilidad es una posibilidad no está pasando ahorita no está pasando puede pasar entonces si yo te digo tengo acá un un doberman un perrito un doberman ¿ya? un perrito ya si tengo un doberman este perro ¿qué vendría a ser? te digo ¿qué te puede causar daño? el doberman ¿cierto? el perro ¿no? o que ¿cuál es el que te causa daño? el doble ¿no? y para identificar el riesgo ¿qué te puede pasar? te puede comer te puede morter te puede morter ¿cierto? entonces el riesgo es que te muerjan ¿ve? entonces el peligro yo creo que estamos diferenciándolo bien y ahorita vamos a tener otro ejemplo a ver ya quiero que me identifiques por ¿cuál no? ¿cuál es el riesgo acá? no quiero peligro quiero riesgo hazte una pregunta y dices ¿qué puede pasar? no sé ¿con esta persona o con esta persona? ¿cuál quieres? ¿le derriba o le derriba? ya ya ¿qué puede pasar? ¿cuál es el riesgo? en las posturas los daños económicos riesgo ya pero no estamos hablando de daños estamos hablando de riesgo ¿qué riesgo hay? riesgo 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 de postura forzada ¿ya? no sé de repente esta persona puede pesar un no sé mucho o menos de repente no pesa nada ¿no? pero la postura sí o sí ya es un riesgo no la postura forzada ¿no? ¿qué más? aquí en la segunda persona a ver ¿qué riesgo hay? riesgo de quemadura por lo que está utilizando ¿no? riesgo de exposición a superficies calientes ¿esto cómo queda ya cuando está soltando? queda caliente hay un riesgo de exposición a superficies calientes ¿si? ¿está bien? riesgo ¿ya? riesgo a contacto con energías eléctricas ¿no? ¿qué más? riesgo de caída ¿qué pasa? ¿síste señores? ¡ay ya! se va no, no, no falta, falta ya, ya termina y se pasa ¿no? entonces el otro está soltando como no lo ve está con la careta ¿no? se cae riesgo de caída y si hablo de peligros ¿qué peligros hay? peligro ¿ah? ¿qué le puede causar daño? el trabajo ¿a? desni el trabajo desnivel es un peligro el cable el cable quizá un cable eléctrico la solda dura la tube dura ¿qué pasa si esta tubería como recién está soldándose suelta? ¿no? entonces mira los peligros son muy diferentes si se dan cuenta los peligros y riesgos son muy diferentes ¿ya? vamos a identificar riesgo ajá ¿cuál es el riesgo? ¿qué le puede pasar con este peligro para identificar el riesgo? ¿qué le puede pasar a estas personas con este peligro? riesgo de aplasta miedo ¿eh? ya sale entonces sí estamos identificando bien ¿y cuál es el peligro? la roca ¿cuál es el que va a causar daño? la roca entonces este es el peligro ¿eh? las personas están tranquilas ¿no? dicen no eso está desde el tiempo de los ingas no se va a caer ¿será cierto eso? ayer hubo un ayuvio un sismo y lo movió la piedra como nunca se ha movido ellos piensan que siempre va a estar así ya este es trágico ya a ver quiero que me ayude ya ¿cuál es el nombre se necesita? edit edit usted me va a identificar los peligros ¿ya? y su compañera me va a identificar los riesgos ¿está bien? ya identifícame los peligros el cable debajo del agua muy bien cable el propio cable ya así nada más es peligro ¿cierto? se está hay otra situación aquí donde hay agua y el cable está pasando por el ¿qué más? ¿qué peligros más hay? no usar el CP3 ya pero ese es un es un acto ¿no? es un acto también se puede identificar actos cuando yo lo veo como segunda persona si yo veo que está corriendo un peligro digo ¿no? pero como él como él nada más es como si no hubiera nadie solamente él no ves que está utilizando sus guantes está claro ¿no? como como persona ¿cuál es el peligro? ya dijiste los cables el agua manipulación de las herramientas ¿no? herramientas cable el cable puede cortarlo ¿no? ponte que está desenergizado el P3 debe estar bien pero el cable cuando sale el cablecito los alumnos las pequeñas ¿cómo le llaman esto? los hilos los hilos el cable también te pueden generar corte ¿no? muy bien entonces yo creo que es bien concreto el tema peligro cable cable energizado cable dispuesto al agua ¿no? el cable que está en el agua ¿no? la manipulación de herramientas ¿no? manipulación de herramientas ¿ya? muy bien entonces este es un peligro ¿cuál es el riesgo? el riesgo sería que se le intercute ya riesgo de contacto con energía eléctrica eso también de los riesgos hay que tener mucho cuidado ¿ya? hace un momento les decía que la empresa tiene su metodología y como tiene metodología tiene que dar en lo posible tiene que ver cuáles son los peligros riesgos si no hay usted tiene que estandarizar para unos es electrocución para otros es contacto con para otros no sé pues es de fotocircuito para otros es choque eléctrico entonces importante para los que van a hacer hiperlinea base tiene que haber una lista de los peligros y riesgos para que todos lo manejen de la misma manera ¿ya? y una vez que ustedes hacen esa lista también les va a facilitar el proceso de elaboración de hiperlinea base cuando ustedes manejan diferentes conceptos vas a ver que va a ser más tedioso manejarlo porque en un inventario de hiperlinea base no se maneja mil peligros se maneja dos mil tres mil cuatro mil dependiendo de la actividad ya entonces cuando tú manejas ahora este shock eléctrico ¿cómo lo controlé? a ver y esto es este contacto con energía ¿cómo lo controlé? y esto es otro y esto es otro entonces empiezas a tener un problema en la elaboración del híper muy bien vamos avanzando y aquí hay otro mal ¿no? ya estos señores no saben qué es peligro qué es riesgo no saben nada ya no saben ya perdón a ver ¿cuál es el peligro? de antemano es este señor ¿no? ya pero ¿cuál es el peligro? ¿qué le puede causar daño? la máquina de movimiento la máquina la máquina ¿no? la máquina de movimiento ¿qué es esto? es un cortador es un cortador de madera una sierra circular ¿no? una sierra circular este es un peligro el carne es un peligro el utilizar a su compañero ¿no? ¿ya? ¿cuál es el riesgo que puede hacer para esta persona? cortado ¿no? para esta persona también ¿qué pasa si el señor se para? se corta el pie se corta la mano se cae con toda la sierra le cae en la cabeza le cae en la cara y hay cosas que podemos suponer ¿no? el riesgo como ya les vuelvo a repetir es lo que no se ve hay un riesgo de corte riesgo que se cae no está llevando generalmente para cortar con una sierra circular tiene que haber nivel no hay nivel acá miren entonces puede caer ¿no? él sí está bien protegido acá el señor hay un peligro también que no se ve hay peligros también injustamente eso también me estoy olvidando hay peligros que se pueden ver ¿no? hay peligros que no se pueden ver también por ejemplo usted puede ver la energía eléctrica usted me puede decir ¿cuánta energía está botando aquí? bueno por conocimiento diré 220 ¿no? en una planta por ejemplo no puede saber o alguien agarrando dice yo tengo acá 220 no creo ¿no? bien difícil entonces creo que para la identificación de peligros y observación de riesgos se tiene que tener bastante cuidado ahora riesgo se divide en todos por así decirlo la probabilidad por la severidad ¿qué es la probabilidad? la probabilidad es la cantidad de veces o también llamada frecuencia la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado si te pregunto ¿cuál es este no olvido tu nombre Brian 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 por favor en su empresa siempre habrá algunos incidentes ¿qué es lo frecuente que ocurre en tu empresa? algo frecuente caída de personas por material tirado caída a mismo nivel por material viscoso por material viscoso entonces ¿cuántas veces habrá caído las personas ahí? 10, 15, 20 al mes ¿cuánto se caerán? ¿no? entonces tenemos una ahí tendremos una estadística ¿no? entonces el riesgo trabaja con la probabilidad y la severidad para la evaluación de riesgos ¿ya? para la evaluación de riesgos entonces probabilidad es la cantidad de veces que ocurre un evento por ejemplo compañero ¿cuántas veces ya le habrá cortado el pantalón de esa manera? ¿no? entonces no se olviden probabilidad es la cantidad de veces que ocurre un evento ¿por qué les enseño esto? porque la matriz es muy importante y si ustedes se van a acordar de este dibujito ¿ya? ustedes se van a acordar de esto ¿cuántas veces le habrá cortado el pantalón el pantalón no se olviden entonces no se olviden probabilidad cantidad de veces que ocurre un evento ¿y qué es la severidad? la severidad es la consecuencia de un evento de esas veces que se han desvalado en tu área Brian ¿cuál ha sido la mayor consecuencia que ha tenido? por favor se ha roto la cabeza eso es lo mayor ¿no? no ha fallecido nadie ya entonces la consecuencia en el área de trabajo que estamos haciendo el ejemplo es que alguien se haya roto la cabeza por resbalones ¿no? entonces probabilidad cantidad de veces que ocurre un evento y la consecuencia perdón la severidad es la consecuencia de un evento ¿ve? la consecuencia de un evento la consecuencia no es lo mismo que el peligro y el riesgo peligro, riesgo y consecuencia son cosas muy diferentes el peligro se explica en un momento el riesgo es la posibilidad que algo te pueda pasar con ese peligro y la consecuencia es cuando tú no controlaste ese peligro no controlas tienes tú consecuencia ¿ya? ¿por qué les enseño eso? porque ustedes a partir de la fecha van a poder van a manejar varias matrices de evaluación de riesgo ¿ya? según la resolución ministerial 050 te presenta dos modelos ¿ya? también la 024 tiene su modelo por ejemplo esta es una tabla es una matriz de evaluación de 6 por 5 si no me equivoco 3, 4, 5 6 3, 4, 5 ¿ve? entonces ¿por qué digo 6 por 5? 6 acá 5 ¿y dónde está la severidad? ¿dónde está la probabilidad? aquí está la severidad y acá está la probabilidad ¿ya? entonces cuando usted va a ver una matriz de evaluación usted tiene que ver de qué manera cuál es la metodología que utiliza ¿ya? por ejemplo en la severidad ellos ponen del 1 al 50 ¿ya? donde 1 es mínimo 2 es moderado leve 5 es moderado leve 10 es moderado alto 20 es mayor y 50 catastrófico en la probabilidad es escasa baja probabilidad puede suceder probablemente muy probable entonces vamos a ver un ejemplo es el piso resbaloso ¿ya? porque hablaban el piso resbaloso yo siempre tengo que irme o bien a la probabilidad o a la severidad cualquiera yo puedo comenzar por cualquiera de los dos ¿ya? vamos a comenzar por la severidad y digo si yo camino por este piso resbaloso es un peligro hay un riesgo que me resbala y si me resbalo ¿cuál sería mi consecuencia? recuerden que la severidad es la consecuencia ¿cuál sería mi consecuencia? ¿será mínima? él dijo no voy a romper la cabeza ¿será moderado leve? ¿será moderado moderado alto mayor o catastrófico? ¿cuál de ellos será? moderado perdón mayor si me resbalo él nos dijo ¿no? lo más que ha pasado es que se ha roto la cabeza entonces mayor ¿sí? justamente ahí hay un tema cuando usted elige la metodología esto mínima tiene que ver un desbloce ¿cuándo se considera que es mínimo? ¿cuándo se considera que es moderado o libre? ¿cuándo se considera que es moderado? ¿cuándo es moderado alto? mayor por ejemplo generalmente catastrófico se habla cuando hay una muerte de dos muertes a más ¿ve? cuando es mayor se habla de una fatalidad cuando hablo de moderado ya de una incapacidad moderado de una incapacidad acá es permanente y acá es temporal ¿no? no se pues moderado entonces de acuerdo a esto hay unas debe haber un desbloce de cada uno para yo poder identificar ¿ya? entonces si yo digo que acá hay una incapacitante permanente aquí en moderado alto ¿será ese el caso que nos está diciendo nuestro compañero Brian? por ejemplo lo mayor que ha pasado es que se ha roto la cabeza ¿será catastrófico? no ¿será mayor una fatalidad? no se habla de una fatalidad no en moderado alto una incapacidad permanente que ya el señor ya se quedó por así decirlo manco ojo de repente se quedó permanente sin alguna función podría ser ¿no? moderado que después de un tratamiento regrese aquí podría ser ¿no? ya vamos a ponerla aquí en el 5 después me dice que yo tengo que ver la probabilidad ¿qué es la probabilidad? es la cantidad de veces que ocurre un evento nos decía Brian pasa constantemente me dice ¿no? entonces yo digo ¿la probabilidad es escasa? no ¿baja probabilidad? ¿ocurre una vez al mes? no ¿puede suceder? podría ser probable si está sucediendo constantemente ¿no? ¿ya? o muy probable a diario vamos a quedarnos en probar por ejemplo esta matriz tiene esta característica ¿ven? si yo digo 4 4 por 5 20 ¿cuánto es mi nivel de riesgo? 20 20 ¿no? ahora yo tengo una tabla tengo que tener una tabla ¿qué significa rojo? ¿qué significa amarillo? ¿qué significa verde? ¿eh? incluso hay un naranja ¿no? acá hay 3 ¿cuántos niveles hay? 1, 2, 3 4 niveles de riesgo que nos da este modelo el rojo el rojo significa riesgo crítico el naranja riesgo alto el amarillo que es este de acá riesgo medio y verde riesgo bajo entonces yo digo me ha salido 20 ¿qué nivel de riesgo tendrá lo que hemos identificado con nuestro compañero piso viscoso en este caso ¿no? nos salió 20 a ver riesgo alto alto te pregunto ¿qué controles están tomando para ese piso viscoso? no se puede o no han intentado ¿qué riesgo? ¿qué controles hay? estamos poniéndole la geomaya ah geomaya perfecto eso de cierta forma ya ya no no hace de que no desvales no hace siempre muy bien mira geomaya tipo cocada son ¿no? tipo cocada ¿no? tipo cocada ¿habrán visto eso? ¿ah? si se pone si se pone ya muy bien lo otro que puede poner no sé pues zapatos con mayor cocada orden y limpieza o sea hay diferentes te digo pero en ese caso no aplica si o si tiene que estar ese piso así por algún motivo si como la huelga va agotando siempre y va salpicando va salpicando ¿no? entonces se podría poner bandejas también no sé por el espacio recente ah mira entonces el riesgo para ellos es alto por ejemplo porque se paran cayendo entonces ha implementado un control efectivo creo yo porque ese geomaya hace de que si bien es cierto hace de que no te desvales pero si hace que te troqueces no sé si ha pasado porque si ha trabajado con geomaya y con eso también hay veces como tiene ranuras son tipo coquitos son cuadraditos tipo cuadraditos ¿no es cierto? entonces hay momentos en que también te tropiezas no sé si ha pasado puedes implementar un control creyendo que es efectivo y al final trae otros otras consecuencias otros riesgos ¿no? pero si no ha pasado está perfecto ¿no? dependiendo también hay dimensiones como hay también efectivamente ¿ya? entonces para este tipo han visto que hay cuatro niveles de riesgo vamos a ver otro tipo esta es la de tres por tres ¿ve? ya no habla como esto ¿ve? mira la probabilidad ¿dónde está la probabilidad acá? abajo ¿ve? aquí lo tienen al costado y la consecuencia en la parte de arriba pero si usted conoce lo que es la definición tanto de severidad como probabilidad todas las matrices son iguales ¿ve? acá está la probabilidad acá está la severidad acá está la severidad y acá está la probabilidad en la identificación es lo mismo pero aquí es más más permisible por así decirlo acá es muy detallado ¿ya? ¿ve? muy detallado acá es más permisible donde dice baja el daño ocurrirá raras veces ahí entonces yo pongo acá por ejemplo me ubico acá ¿ese río no es bajo? ¿sí? porque ocurre raras veces o es media el daño ocurrirá en algunas ocasiones alta el daño siempre ¿no? ocurrirá siempre ¿ve? ahora aquí te da mira detalles lo que te decía acá por ejemplo te lo está dando esto ¿ve? aquí no te dan en el anexo perdón en la resolución ministerial 050 te dan esto esto y algunas otras metodologías algunas cosas pero no te da lo que te está dando esta tabla por ejemplo dice ¿cuándo es ligeramente dañino? lesión sin incapacidad pequeños cortes magulladuras irritación de los ojos y polvo ah ya mira puede ir ahí dañino lesión con incapacidad temporal fracturas menores daño a la salud irreversible sordera asma trastornos musculares entonces mira te da más más pistas para que tú puedas determinar en qué nivel vas a estar ¿y acá cuántos niveles hay? ¿cuántos hay? mira una dos tres cuatro niveles chiquitito pero te da cuatro niveles también ¿y dónde están los coloritos? mira muy importante acá tenés por colores rojo era riesgo crítico riesgo alto naranja amarillo riesgo medio y riesgo bajo y acá ¿cómo se determina? por los nombres trivial es un nivel tolerable otro nivel moderado otro nivel importante ¿ve? intolerable acá hay uno más sí acá hay intolerable incluso tiene cinco mira es una pequeña tapita pero tiene más niveles de riesgo ¿no? entonces es diferente ¿no? el que vamos a tratar el día de hoy es lo que estamos viendo en minería ¿ya? es la matriz de cinco por cinco ¿ya? que tiene tres niveles de riesgo nivel ya no tiene como anterior acá tenía cuatro y acá está cinco acá tiene una dos tres tres niveles de riesgo niveles de riesgo alto medio y bajo ¿dónde está la frecuencia? está aquí abajo la frecuencia y aquí está la severidad ¿ve? y acá te dicen el riesgo alto es del uno al ocho riesgo medio del nueve a quince el riesgo bajo del dieciséis al veinticinco en la minería bueno en la empresa que esté trabajando no sé sino otras empresas el tema es bien riguroso tú como supervisor tienes que saber esto a ver si yo usted me habla de tres ¿cuántos niveles de riesgo hay? hay tres ya nivel de riesgo alto medio bajo y el riesgo alto ¿de qué numeración qué numeración es? ah del uno al ocho ah ya del uno al ocho está muy bien y riesgo medio ¿de qué número? qué número tienes que saber si no sabes dices no este supervisor no como es incluso aquí también sería bueno saber ¿no? la matriz ¿de cuánto cuánto es? cincuenta del uno pero acá es otra forma del uno al tres bajo del cuatro al diez medio ¿no? son cosas que se puede aprender ¿ya? esta es la matriz entonces que se utiliza según la cero veinticuatro serán considerados riesgos inacestables aquellos que presenten un nivel de riesgo alto y medio ¿qué nos dice acá? nos da un detalle que si usted identifica sus nivel de riesgo en riesgo alto en riesgo medio dice ¿qué sé? ¿qué son? son riesgos inacestables entonces ¿qué me quiere decir? que yo no puedo trabajar en ninguno de estos dos niveles si mi nivel de riesgo lo reduzco a un nivel de riesgo bajo ahí recién yo puedo trabajar mientras tanto en estos dos niveles no lo puedo hacer esa es la característica que se tiene en minería no sé cómo están trabajando en otros sectores algunos te permiten trabajar hasta riesgo medio ¿no? pero en minería al menos donde estoy todo es en bajo si usted no tiene este nivel de riesgo no puede hacer su trabajo ¿ya? a esto se van a un se van a dos dos conceptos también muy importantes que ustedes deben conocer habrán escuchado hablar del riesgo total puro ¿qué es el riesgo total puro? si yo les digo aquí por ejemplo estos son mis niveles de riesgo esta es mi matriz de relación de riesgos identifico un 9 un 13 ¿cuál será mi nivel de riesgo puro? ¿cuál será mi riesgo puro? si identifico por ejemplo un 13 ¿cuál será mi riesgo puro? mi riesgo puro será el 13 ¿no? ¿por qué? a ver les explico un poco cuando usted identifica un peligro lo identifica en su estado natural tal y como está entonces la primera identificación la primera evaluación que usted realice por ejemplo sale 13 ese es el riesgo puro ahora hablamos también de un riesgo residual ¿cuál es el riesgo residual? si yo identifico por ejemplo un 13 ¿qué hemos dicho que es un riesgo puro? ¿y cómo identifico el riesgo residual? ¿sabe alguien? se puede que el riesgo es control muy bien cuando yo aplico el control ya a este peligro viene mi riesgo residual que puede ser 18 puede ser 17 21 22 dependiendo ¿ya? el riesgo residual es aquel que cuando yo ya aplico los controles ¿ya? si ustedes van a aplicar a partir de la fecha me van a decir ¿cuál es el riesgo puro? cuando les digo ustedes ya van a saber qué responderme y cuál es el riesgo residual también ¿ya? entonces ya conocemos la matriz ya sabemos qué es peligro ya sabemos qué riesgo ya sabemos sobre las matrices de evaluación hay diferentes ¿ya? algunos solamente son para deducir y algunos son incluso multiplicando como ustedes ya han visto ya ¿no? en el caso de aquí no es multiplicando ojo en de las 5 por 5 no es multiplicando es simplemente es hacer la intersección de los criterios que yo tenga ¿no? donde digo ¿no? qué severidad tiene elijo la severidad elijo la frecuencia y hago una intersección y ya tengo el número o el nivel de riesgo nada más en la anterior que hemos visto ustedes se han dado cuenta de que aquí lo que se hace es multiplicar el número de la severidad por el número de la probabilidad y te da el nivel de riesgo y es más aquí te da 10 menor que x igual a 50 entonces te va dando unos niveles de riesgo ¿eh? entonces van a encontrar seguramente en las empresas diferentes metodologías que justamente para ello nos estamos preparando ya vamos a terminar con control luego de esto un pequeño break y detrás de lleno ya hacer un y per se línea base ¿se parece? ya control nos dicen en el artículo 96 el titular de la actividad minera para controlar corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía la que tiene más enfocado es el la 024 ¿ya? y te dice ahí eliminación sustitución ingeniería control administrativo y elección personal ¿ya? ¿cómo funciona esto? vamos a hacer un claro ejemplo con esta escapación ¿ya? a ver antes de eso vamos a ver aquí una definición de cada uno de ellos ¿cuándo se dice que es eliminación? eliminación se dice cuando el riesgo es removiendo es removido ya el peligro es removido no existe lo elimino ¿cuándo es sustitución? cuando sustituyen materiales por ejemplo peligrosos por algo menos peligrosos ¿por qué? pues si yo voy a utilizar gasolina y digo mejor en vez de gasolina utilizo un 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 ¿cuál será más peligroso? ¿el tínel o la gasolina? ¿qué dicen? ambos ambos ¿están igual? ya y si yo digo gasolina tínel y agua agua ¿cierto? entonces la sustitución lo que me hace es sustituir materiales equipos procesos por algo menos peligroso si yo digo cierra circular ¿ya? y serrucho ¿cuál es lo menos peligroso? serrucho ¿cierto? ¿para qué cierremos dos? para cortar la madera ¿no? entonces por ejemplo ¿qué pasa? hace un momento de ahí mencionaba de que nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de producción a un inicio en el proyecto tengo que ver ¿cómo? ¿cómo voy a desarrollar? ¿cuánto va a ser mi producción en este mes en este año? por ejemplo para menos producción utilizaré el venicero y por lo tanto es menos riesgo para más producción utilizaré una sierra circular es trae otros riesgos es un peligro más trae otros riesgos ¿no? entonces a medida que yo voy a aumentar mi producción voy a aumentar otros equipos sustancias maquinales entre otros entonces yo debo ver la mejor manera de controlar ¿ya? controles de ingeniería realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo sistemas de trabajo herramientas o equipos con el fin de que sean más seguros controles administrativos hablamos de checklists documentos señalizaciones turnos de trabajo mantenimiento de rutina capacitación orden y limpieza entre otros y equipo de protección personal que es EPP utilizar los equipos de protección personal ¿no? de acuerdo a las tallas en buenas condiciones vestimenta entre otros lo que queremos nosotros con la jerarquía de controles es que usted conozca que para controlar algo se tiene que seguir una secuencia no podemos controlarlo así por así ¿ya? hace un momento les decía que teníamos un doble tenemos acá el riesgo que me pueda morder ¿cuál es el control que aplicaríamos? una bozaca una bozaca ponerle una ¿cómo dice? bozera ¿no? un bozal un bozal colocarle un bozal ¿usted qué podría hacer? diario tú pasas por la puerta de tu casa y ese nobre está ahí esperándote ¿qué podrías hacer? cambiar cadena ya mira por ahí salió otra cosa cadena ¿qué podrías poner? cambiar de ruta cambiar de ruta ya me voy por otra ¿sí? está bien pero mira lo que nos dice acá el titular dice debe controlar corregir eliminar los riesgos persiguiendo la siguiente jerarquía ¿qué quiere decir? usted primero debe optar por eliminar el peligro con esto ¿qué le está diciendo? ¿qué vas a hacer con ese animal? ¿no es cierto? eliminación y te olvidas el problema pero como el animalito no es tuyo no puedes eliminar entonces como no hay esta alternativa tienes que seguir la secuencia sustituir cambiar ese doberma por un chihuahua un pekinés ¿ya? pero no es tuyo no es tuyo justamente entonces no puedes aplicar este control ¿ya? a no ser que seas vivo vivo y le digas no al dueño y le digas mira tu perrito ya está viejo ¿por qué no te cambian por un conejo? entonces de repente sí ya llega ya te cansamos puede ser que aplique puede ser pero no no creer que te den el mascote si tú no aplicas la sustitución no puedes cambiarlo al perrito lo cambia ¿qué puedes aplicar? un control de ingeniería ¿y qué harías como ingeniería? muy bien una jaula dice ¿sabes qué vecina por qué la fecha tu perrito me ha gustado no va a ser su jaula ¿no? me quiero cuidar no va a ser que se lo robe ¿no? entonces hace su jaula su perrito ¿no? entonces ¿aplicaría? podría ser si no no dicen mi perro ¿por qué tiene que estar bien volado? mi perro es libre ya entonces no puedes aplicar esto por ahí dijo el compañero colocarle una cadena podría ser ¿no? podría ser un bozal también ¿no? podría ser ¿ya? muy bien ¿no aplican estos tres? aplicas el control administrativo ¿en qué consiste el control administrativo hemos dicho? capacitación ¿qué más? señalización ¿qué más? checklist documentación ¿ya? entonces el control administrativo si aplico capacitación ¿lo puedo capacitar al perro? ¿lo puedo entrenar? podría ser lo puedo entrenar cada vez que voy con un huesito ya no me muero si yo soy yo ¿no? entonces si podría aplicar ¿no? lo puedes entrenar ¿ya? señalización cuidado con el perro ¿no? poner una señalización porque yo sé que a mí ya no me pueden morder pero a mi familiar a mis hijos a mi esposo o a un vecino al que está vendiendo al que va a cobrarme la renta no sé si lo puedo molestar yo pongo un detrás de cuidado con el perro ¿verdad? ¿pero será efectivo? no es muy efectivo ¿no? y ya si tú no puedes entrenar o no puedes poner señalización utilizas lo último te pones tu armadura y pasas por ahí ¿no? aunque te muerda ya no vas a sentir te pones tu camillera ya no sientes nada ¿no? será efectivo diario pasar con tu armadura por ahí no crea ¿no? entonces con este ejemplo lo que quiere llegar es que usted tiene que aplicar la jerarquía de controles cuando usted identifica en super línea base el peligro evaluar el riesgo tiene que aplicar su control en base a esta jerarquía para que su control sea efectivo ¿ya? supongamos que es una zanja abierta ¿qué controles aplicaríamos? eliminación ¿se puede eliminar la zanja? no si se puede eliminar ¿cómo? tapándolo si se puede eliminar pero si esa zanja la están haciendo por un trabajo no la puedes hacer ¿no? ¿puedes sustituir la zanja? no ya bueno ya no vamos a hacer zanja y hagamos las conexiones por encima de en encima nada más ¿se podrá hacer? si de repente pero es un costo porque pasa un vehículo lo pisa o alguien se tropieza entonces es un problema ¿no? ¿sí? sí termino gracias sustitución entonces no aplica control de ingeniería ¿puedo aplicar control de ingeniería en la zanja? en la zanja sí y ahí está lo que les decía ¿no? mira por ejemplo este es un entibado ¿no? en la zanja ¿ya? este es un control de ingeniería ¿ve? ¿ve? ¿ya? ahora ¿solamente puedo utilizar un control? no puedo utilizar más controles de repente esta mira por ejemplo aquí para la excavación de esta zanja no se ha utilizado personas se ha utilizado un equipo entonces es un control porque ya les comentaba iniciar esta capacitación les indicaba que hace dos días escuché que un trabajador murió sepultado en una zanja de estas mismas características ¿no? entonces solamente el personal está entrando ya para colocar de repente la tubería y va a ser rápido es un control de ingeniería con un equipo también ¿ve? que está ahí ¿solamente se da control de ingeniería? ¿qué más podemos tener como control de ingeniería? ¿se puede abrir más los taludes o no? la zanja o no? se puede hacer un control ¿no? para que no sea muy muy profundo de repente ni muy cerrado también ¿se puede hacer un control de suelos? también ¿no? es un estudio de suelos también se puede hacer ahí va la ingeniería ¿ve? se puede hacer muchas cosas pero siempre en esta secuencia porque si tú te vas de frente al BPP te metes a tu zanja y se entierra ¿no? con todo tu EPP ¿ya? ¿qué más puedes aumentar? ¿habrá controles administrativos? también señalización ¿ve? cercar todo el área está cercado ¿ve? ya está cercar todo el área ¿ve? colocar letreros avisos hacer un petal por el ingreso ¿qué es un petal? es un permiso escrito para el trabajo de alto riesgo ¿no? para ti es un trabajo de alto riesgo ¿ve? entonces la señalización también iría los checklists ¿se puede hacer un checklists de los de la de lentivada y de los soportes? sí también aunque ha pasado un día no lo han puesto bien el epérfice y salió y tú te metes y con todo el lentivado te entierra ¿no? te aplasta entonces tiene que haber un checklists también puedes hacerlo por último ya viene el EPP ¿eh? que no es muy efectivo ¿ya? entonces la situación decía es esta ¿no? hace un momento habíamos visto al revés la jerarquía en realidad lo que tú tienes que aplicar son estas barreras eliminar control de ingeniería son barreras duras que siempre debes utilizar administración o control administrativo y el EPP son barreras blandas que no se recomienda utilizar ¿no? pero que no quiere decir que no se puede utilizar se puede utilizar pero siempre en combinación con las barreras duras siempre busca esto utilizar barreras duras ¿ya? entonces no se olviden las barreras son duras son eliminar sustituir y control de ingeniería las barreras blandas son control administrativos y EPP y EPP listo lo que se sigue ¿verdad? ya vamos a terminar esto ya de consecuencia es rápida por dentro de lleno por favor ya es rápida la consecuencia hace un momento habíamos dicho que es el resultado de lo que tú no controlaste o de lo que no se controló vamos a ver esta imagen ahí hay una situación de peligro ¿ya? esta es la situación de peligro el trabajador está limpiando detrás el equipo que está operando ¿no? está compactando el área no se controla ello y como consecuencia tenemos un patrofé ¿no? un patrofé o bueno ya incluso ahí la muerte ¿no? que le pase esa llanta que no le viene ¿no? no se controló por ejemplo la zanja que hace un momento habíamos visto no se controló tuvo esta consecuencia de que un vehículo caiga en la zanja ya sea por iluminación por velocidad otros factores la consecuencia generalmente es la muerte la fractura ya el resultado ya ¿no? ya el hundimiento ya del del vehículo ¿ya? esa es la consecuencia ¿no? antes de realizar cualquier actividad hagamos un par verificamos cómo está yo sé que es muy difícil incluso me pasa a mí me ha pasado también de que yo mismo ¿no? no he hecho un par de veces para ver cómo está mi actividad para ver cómo están mis alrededores para ver qué peligros hay en ese lugar ¿ya? muy bien a la vuelta continuamos con lo que es el interc línea base ¿ya? ¿no? ¿no? la vuelta